Para Libra, la sota de oros, en estos momentos dice hay que pagar las deudas, hay que invertir en algún tipo de servicio, beneficio, reestructuración de casa. Si eres del signo de Libra, antes de que hagas esa reestructuración o pagar por algo que te tienen que arreglar, limpia la casa porque está bastante saturada. Entonces haz baños tú de tomillo o de romero y también limpia la casa, coletéala para que las energías no te sigan como fastidiando y echando a perder y tampoco los servicios que te vayan a dar sean negativos.